No, no, de veras. Dos, uno, toma reto ahora. Mayito, espérame, es una por una. Ah, perdón. Vamos a ver cuántas tardas pueden pasar en solamente un minuto y medio. Allí está la pisito pasándose a Brandon Mesa, sin meter las manos, sin meter las manos, Brandon. Pues ábrele, ábrele la boca. ¡Abre la boca! ¡Venga, Cifrero! Eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, tienes que succionar. Ok, siguiente carta, Mayito. ¡Ah, la está pasando! ¡Bien! Se les cayó. Ahí va, siguiente carta. Vamos a ver si el equipo verde puede pasar mínimo una carta. Tenemos menos de un minuto. Se cayó, siguiente carta. Allí está el pasándose a Gabriela Ramírez. Ahí está la pisito pasándose a Brandon Mesa. ¡Tiempo! Se le cayó. Siguiente carta. Ahí está Arely pasándose a Gabriela. No ha llegado nada hacia el guardia. Ahí está Brandon succionando. ¡Ah, Cifrero! ¡Ah, casi! Se la podía pasar a la chica que viene desde el público. 20 segundos solamente. Vamos a jugar, Cifrero. ¡Ah! Se le cayó. Se le cayó. ¡Dándole a suelta! ¡Siguiente carta! ¡Venga! Ahí la pisito voltea. Vamos a ver si pueden pasarla al otro lado. ¡Guardia! ¡Ah! ¡Ah! 30 segundos se van a agregar. 30 segundos al crudómetro. ¡Y... ¡Ay! Se le cayó la pisito al guardia. No ha podido recibir nada. 30 segundos. ¡Vale! Vamos a jugar. No sale de la pisito y Brandon. ¡Ni una carta han podido pasar! Están pasando de dos. Vamos a ver si puede llegar algo hasta el otro extremo. No ha llegado, Mayito. El equipo de Ninjarín y Liz están preparándose para llegar a competir con mucha facilidad de succionamiento. No ha llegado. Ya llevan media hora y no pasa nada. No ha pasado ninguna carta. ¡No! ¡Vale! 5 segundos. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! No puede ser que entre la pisito y Brandon no pasara nada. Cero, Mayito. A Brandon no la pasa, señor Cipriano, ese que la riega. ¡Eh! Espérate, la pisito. Yo no te digo cosas. ¡Siguiente equipo! ¡Siguiente equipo, señores! ¡Siguiente equipo! Equipo amarillo. Hay muchas mujeres en este equipo. Vamos a ver si pueden hacer algo especial. Lo que no entiendo es por qué siempre están muy juntos, Chocolobis. ¿Dónde va a ir Ninjarín? En medio de la discodia. Ahí está. Ninjarín, vente de este lado, tú vas a ir. ¿Pero por qué? Vas a ir al lado de Yuli. André, ahí está perfecto. Yo primero quiero darle el beso. ¿Cuál beso? Si es una carta succionando. Esta ocasión, Lilia, de verdad. Es succionar la carta, papá. Por eso primero quiero succionarla yo y yo. ¡Abre! Muy bien. Espérame, espérate. ¿Cómo le va a hacer la caja? Mira. Yo se la succiono. Sí. David, ahí está, ahí está. Ahí está. Muy bien. Dos minutos. Tres, dos, uno. Toma reto ahora. Una carta por carta. Vamos. ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Tiempo ahí! ¡Tiempo! ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién se le cayó? Ahí está Chocolami. ¡Oh! Señor, gracias. Si me hace que perdemos por default bailadísimo. Y nos vemos pronto. Gracias. ¡Qué bellís! Yo creo que le den un aplauso fuerte. ¡Aplausos a Chocolom! Por su último día. Por honor trabajar contigo. Niñarín vas a bailar con Liz ahora. Gracias. Gracias, ya ves. No era un buen partido. No era un buen partido. Te lo hizo en tu cara. Señor. Venga, Chocolom. Le dio el rosón de gorila. ¡Chocolom! ¡Háblale, Chocolom! Ven a disfrutar tus últimos dos minutos. ¿Sabes qué? Yo mejor me ponía cerquita de Juli. Ya no te pongas ahí porque si ya valió gorro. Muy bien. Vamos a jugar dos minutos. Un, dos, tres, dos, uno. ¡No me retóna! Ahí está Jazmín pasándosela a Chocolom. No se puede. Siguiente carta. Ya se les cayó. Ahí está Jazmín recibiendo la carta. De la caja Chocolom recibiendo la carta. ¡Eso! ¡No, espérese! ¡Espérese! ¡Espérese! ¡Espéreme! ¡Espéreme! Oye, espéreme. ¿Qué pasa aquí? ¡Ya! Ya fue mucho. Es que no la agarraba. No la agarraba. Pero es que no la agarraba. ¡Ah! Es más, que se haga, que se haga de una vez. Máscara contra cabellera. ¿Qué? ¡Ay! ¡Eso me gusta! ¡Eso sí me gusta! No, señor. Aquí no podemos pelear. No, pero vamos a hacer una lucha. ¡La lucha! ¡La lucha! ¡La lucha! Acuérdame, esto se va a arreglar succionando. Chocolom, ponte al lado del Ninjarín. Ajá. Ahora sí, vamos a jugar. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Toma, reto ahora! ¡Oye, qué hocicote! Tienes la caja, en serio, ¿eh? Venga, Chocolom, vamos a pasársela al Ninjarín. ¡No, no, 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 no! ¡No tienes que pasársela! ¡Seas grosero! No funcionó. Regresa desde tu lugar, Liz. Eh, no se baile. ¿Pues Chocolom? ¡Tres, dos, uno! ¡Toma, reto ahora! Nos queda un minuto con 20 segundos. Vamos a ver si el equipo amarillo puede pasar. ¡Deja de succionar, Chocolom! Ahí está la carga pasada. Ahí está, bien, bien. Vamos a pasarla hasta el otro extremo. ¡Y bien hecho! Ninjarín se la pasa a Yuli Flores y Yuli a Ojitos. Después, Ojitos al Guardia 2. ¡Bien hecho! ¡Primer cártero! ¡Siguiente cártero! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a succionar equipo amarillo! ¡Lo está haciendo de la manera más correcta que ustedes! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bien hecho! ¡Succionado por mí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Tienes toda la razón! ¡Tienes toda la razón! ¡Muy bien! ¡30 segundos! ¡Ahora! Ahí está el equipo amarillo llevando a cabo su segunda ronda. Vamos a ver si pueden llevar la carta amarilla número 2 hasta el otro extremo. Yuli lo pasa. ¡Y bien hecho! ¡Recibido por Ojitos! ¡Y recibido por el Guardia! ¡Siguiente carta! ¡Van ganando de cajón! ¡Son los ganadores! ¡Para vamos a saber si pueden pasar tres diferentes cartas hasta el otro extremo! ¡Nos quedan dos segundos y tiempo! ¡No! ¡Arrasaron! ¡Arrasaron, Mayito! ¿Quién es final de finales? Me parece fácil. Tú vas a elegir quiénes. ¿Quién ganó? Ganaron este equipo. Pues mira, la verdad no chocoló porque se besó con dos. Sí, el ganó fue Chocoló y fue su último programa. Vamos a despedirlo con todo cariño. Final de finales para decirle adiós a Chocoló después de la pausa. Vamos a ser cuatro, dos hombres y dos mujeres. Ándale, perfecto. Cuatro, dos hombres y dos mujeres. Perfecto. ¡Pero si le cambia! ¡Somos bien!